¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Pantera Negra a Tier 2 Así que si te interesa ver cómo se desarrolla este personaje, te invito a que te quedes y veas el video completo Así que, no te despegues que comenzamos Y pues bueno, comenzamos con las misiones Tenemos a Pantera Negra de líder y pues estamos subiéndole a Puño y al buen Ultron A nuestro queridísimo compañero Alejandro, muchas gracias por prestarme tu cuenta Y pues hoy toca Pantera Negra, vean nada más que rimaca me acabo de aventar Estamos en la misión de Reina y pues la ventaja que tenemos el día de hoy Es que vamos a comprar a Pantera Negra con y sin traje Para ver cuál es el cambio real que tiene al comprarle el traje de Civil War Realmente espero que si notemos una mejoría Ya que pues Black Panther es buen personaje Pero sinceramente le falta poder Y luego van a ver cómo está equipado Yo realmente nunca había visto que le pusieran este conjunto de ISOs a un personaje de ataque Pero es bastante curioso Y pues vamos a ver el desempeño que tiene tanto con los cromos y con el conjunto de ISOs Ya que tiene un obelisco bastante épico El obelisco si está muy bien para que veas El conjunto de ISOs está bastante extraño Pero bueno, siempre hay momentos para probar y experimentar con los personajes Para ver si realmente le funciona tener un conjunto de ataque A un conjunto muy raro No sabría decirte de qué es Tiene como defensa con peje No sé, está muy raro Ahorita lo van a ver Pero de momento pues va bien el Pantera Negra La verdad Para qué mentirles Para qué engañarles Llevo buen tiempo Se echó casi un minuto Un minuto y cacho Posible un minuto veinte por ahí Vamos a ver el tiempo que se inventó Un minuto diecinueve Oiga, pues casi latino Entonces le pongo el traje Y ahora nos vemos Jipi Japa Jipi Regresamos con el Panterini Bueno, Black Panther Tiene uno con traje Traje del Civil War El único traje que actualmente posee el Pantera Negra Que posiblemente Para la película de Black Panther Le metan un nuevo traje Que realmente le hace falta a este personaje Una actualización Una mejora de sus ataques Un incremento de daño Que se note por favor En el Marvel Regálanos a un personaje Digno de ser el rey De Wakanda Y ahora sí Primer piso completado Vamos al segundo Yo lo siento un poco más dinámico Realmente este traje Pues solamente le incrementa El ataque y la defensa Porque los ataques Son la misma cosa Lo bueno de tener un traje Es que te cambien de ataques Ataques que te beneficien No que te den un traje Solo por el ataque Que realmente para nada más Te funcione O bueno Esa es la forma en la que yo pienso Porque digo Si le vas a comprar un traje Que sea un traje que le funcione Un traje que le mueva habilidades Un traje que realmente Mejora el personaje Tanto en habilidades Para que dejar de estar tan expuesto Y que Pues Ocasione más daño Aquí lo único que cuestionamos Es que incremente El ataque y la defensa Pero las habilidades Como ya les mencioné Es la misma cosa Mismos saltos Mismos de todo Pero Se nota Se nota Que hubo algo Que le metieron Algo por el culipán Y al pantera negra Y le hicieron Lo hicieron enojar Y sacó su fase Super Saiyajin 3 Y de tiempo Se aventó Un minuto 13 No fue la mejor mejora De todo el universo Pero se notó Que hubo mejora En el tiempo Ok 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 Y regresamos A la misión diaria De la chica ardilla Veamos en cuanto tiempo Pantera negra Tier 1 con traje Es capaz de pasarse Esta misión Y les comento Desde ahorita Si están escuchando Un poco de estática En el micrófono Realmente No se cual Sea el problema Ya lo repetí En unos videos Que creo que van a ver Antes de ver este Yo creo que Tiene mucho que ver Pues A mi Mi regulador Mi modelo Mi amigo metálico El que me esté dando Estos pequeños fallos De estática Estoy queriendo Hacerme De un nuevo micro Pero por el momento No me es tan posible Así que pues Por si escuchan La música más alta Y a veces se pierde mi voz Es para que no les moleste Tanto El sonido de la estática Aunque también sé Que el sonido De la música muy alta Pues también Es desesperante Pero yo prefiero Que escuchen Música A que escuchen Una estática enfadosa Pero bueno Ha completado La misión Pantera Negra Vamos a ver En cuanto tiempo Se la ha creado En cuanto tiempo Se la ha terminado 40 segundos Pues bueno Buen tiempo Buen tiempo Y nos vemos En la siguiente prueba El momento de probarlo Pues realmente aparenta Realmente aparenta Ya que yo les he comentado Que ese personaje Es bastante bueno No es lo mejor Que existe Pero me han matado O sea No es lo mejor Que exista Del personaje Pero pues Te puede ayudar Para muchas cosas Pero realmente Lo que más recomiendo Para el viaje del héroe Es a puño de hierro Bueno Ahora ya puedes Escoger a cualquier personaje Pero a Sharon Sacará Con el selector De 6 estrellas Si te vas En el viaje del héroe Te vas a tardar mucho Pero bueno Dicho eso Es momento De enseñarles La cuenta Como pueden ver Aquí tienen Los efectos de cromos Y ahora Una parte Muy interesante Que es ver Como está equipado El personaje Que realmente A mi se me hizo Bastante extraño Vean Aquí tiene Uniforme normal Y bien de lo raro Sentido arácnido Aquí tienen El efecto Que ocasiona Este conjunto De isos Yo a Pantera Negra Realmente le pondría Julcabreado O le pondría Yo también soy Groot O le pondría Turbo Uno de esos tres conjuntos Le quedaría perfecto Para nuestro Black Panther Tiene todas Las habilidades Elma 6 Tienen los detalles Del personaje En pantalla Si gustan Ponerle pausa Y compararnos Con sus Panteras Negras Pues bienvenido sea Y aquí tenemos Todos los ataques Con ataques físicos Realmente no sé Para qué Todos los ataques Todas las defensas Con defensa física PG Velocidad de movimiento O sea En teoría Parece que nomás Lo subió Y no lo acomodó Pero bueno Realmente saben Que yo pruebo Las cuentas Como ustedes Me las prestan Yo no les muevo nada Y pues ahora viene El obelisco Que este si está Bastante bueno Daño crítico Con aumento El daño De 160% Por 5 segundos Está muy Pero que muy bien El obelisco Y ahora vamos a Desarrollarlo Y vamos a treparlo Hasta Tier 2 Vean nada más Black Panther Bienvenido Al mundo De los Tier 2 Vamos a compartírselo Por su alianza Inmunidad Real Todas las velocidades Más 10% Todo el daño Se reduce En 15% El daño De la habilidad Aumenta Y adicional Uff Este Tier 2 Es eso De que subes Y Como que Lo que lees No te motiva A seguir Subiendo personajes Parecidos Como fue el caso De la Tigre Blanquea Turum 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 Pantera Pantera negra Van a tener esa canción De fondo Pantera rosa Gran caricatura Me encantaba ver Esa caricatura Realmente no tiene Nada de parecido Con esta pantera negra Pero pues Nomás por el pantera Recordé Esos bellos momentos En los cuales Veía televisión Si Porque ahora No veo nada De televisión Pero la pantera rosa En mis épocas De morrillo De 3 años Pues estaba Bastante Bastante excelente Me gustaba mucho Y pues Nada mejor Que homenajear A esa gran caricatura Con pantera negra En tier 2 Sin traje Como están viendo Vamos a ver Si mejoras Su marca En tier 1 Que se hizo Como un minuto 20 Veamos Si En tier 2 Es capaz Pues de Bajar El minuto Por favor Que haya hecho Menos de un minuto y cuarto Y le aplaudimos Vamos pantera Dime que Viste menos de un minuto y medio Y te voy a aplaudir Con las orejas Ojo Pues muy bien Se merece un aplauso Con las orejas Muy bien Muy bien Y también le ganó El tiempo Al traje Entonces Se quedó en 51 segundos En tier 2 Con traje Posiblemente Se haga unos 45 segundos 47 Entonces Dicho eso Pues vamos a vestirlo El rey De esa Amila 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 Eh Eh Waka Waka Wantanda Wakanda Bueno ya Ya se que mis chistes Últimamente son Lo mejor que existe Dale Deja tu like Por tu chiste Por tu chiste Por el chiste De Wakanda Y si has llegado Hasta esta parte Del video Comenta La pantera araña Así es Comenta la pantera araña Y sabré Que llegaste Hasta esta parte Del video Y pues yo Te lo agradeceré Desde lo mas profundo De mi corazón Como pueden ver Pues pantera negra En tier 2 Se nota El aumento De ataque Se aumenta La velocidad Que va ganando Solamente Que realmente Yo le pondría Un conjunto De isos De daño Se me hace tan raro Que alguien le ponga Un conjunto de isos De defensa A sus personajes Que yo realmente No se si funcionen El daño Pues si se nota Pero la defensa Hay veces que ni siquiera Te pegan Ahora También leí Que tenía PG Max Entonces Posiblemente El personaje Se recupere O lo ha recuperado O ha recuperado La vida Perdón Con una bolita De orbe de vida De hecho De eso no me di cuenta Pero si alguno de ustedes Se dio cuenta Pues que me diga O bueno Yo también me voy a dar cuenta En la edición Porque me veo los videos Tres veces Para saber Que partes dejar Y que partes cortar Y pues bueno 59 segundos Hizo más Hizo más Que sin traje Órale Esto es bastante raro Que suceda Creo que hizo más tiempo Que sin traje Oh my god Es momento de probar Rey de Wakando En tier 2 Con traje Contra Chaqueta amarilla Realmente No creo Que lo pueda matar Que más me gustaría Que lo matara Pero como veo Los cromos No creo Que lo podamos matar Pero de verdad Me sorprendería Si le bajamos Más de la mitad De la vida Porque pues Ya les digo Que mucho tiene que ver Sus cromos No importa tanto La categoría En la que tengas Al personaje Si no tienes Una cuenta Muy equilibrada Va a ser complicado Que puedas pasarte Pues los pisos Pero Pues Vamos bien Llevamos buen ritmo Lástima que tengamos Una recarga Tan Tan poquita Ya ven Que la recarga Es muy importante Porque pues Eso va a hacer Que el juego Sea más dinámico Y tiremos Habilidades Más seguida Más constantemente Y pues Eso ocasiona Que pues Hagamos más daño Pero bueno Ah Lo que tiene de malo Estas habilidades Que salta tanto Es que le pega Todos los objetivos Menos al que Realmente Se debería De fijar Pero bueno Así es Este Así es Este juego Así es El puntado automático Que va Obteniendo De quien sabe De donde Yo no se Quien le dice A Pantera Negra Que vaya Y le pegue Pues a Estos parguelitas Pero bueno Es lo que hay El puntado automático De Marvel Future Fight Es lo que nos Obtorga Pero miren Pues ya casi Llegamos a la mitad De la vida Entonces Con un conjunto De daño O un conjunto Como yo soy Groot Posiblemente Si le bajemos Más de la mitad De la vida O con el puro Hecho De mejorar Un poco Más los cromos Pues nos harían La vida Un poco Más Sencilla Pues miren Si le llegamos A la mitad De la vida Pero también Tiene mucho Que ver El obelisco Que tiene El obelisco Que tiene Pues le aumenta Muchísimo El daño Pero bueno ¿Cuánto llegamos? Justamente A la mitad De la vida Pues mira Me sorprendió Más de lo que yo creía Deja tu like Si también te sorprendió El desempeño Que tuvo el Pantera Negra En esta cuenta Y ojo No es para ofender A nadie No es para ofender Ni mucho menos Al dueño de la cuenta Que muy amablemente Me la prestó Para hacer la review Del personaje Eso si quiero Que quede muy en claro Yo lo único Que estoy haciendo Es haciéndoles El hincapié De que Pues tengan Le tengan Más conciencia A lo que viene siendo La equipación De la cuenta Para que todo En el juego Se les haga Más sencillo Eso si lo quiero Dejar muy claro Porque ya veo Alguno que otro Eh te estás burlando Que quien sabe que Pues no 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 Yo también pasé Por todo esto Yo no fui De los que Empezaron el juego Pagando todo Como los Los coreanos Y todos ellos Que pagan Desde que empiezan A jugar en el juego Entonces yo Yo sé lo que es Realmente tener Una cuenta Espantosa Pero espantosa Pueden ver Los primeros directos De Shadowland Es tener una cuenta Espantosa Y de como Con mucho tiempo Y con mucha paciencia Se puede mejorar Entonces cualquiera Entonces cualquiera De los que está Viendo este video Puede mejorar Su cuenta Al 100% Si le echa Ganas Y tiempo Shadowland Piso número 1 Black Panther Tier 2 Veamos que tan lejos Podemos llegar Ojalá podamos Matar A los dos Ojalá podamos Pasar Contra Spider-Man Eso sería Fantástico Solamente Y lo que les comento De De la recarga De habilidad Para que se fijen Eso si Ténganlo muy pendiente En su cuenta Pónganse cromos Que les den Recarga de habilidad Pero también Cromos que les de Ataque No defensa ¿Por qué? Porque la defensa Realmente no te va a servir Si tienes un buen ataque Con una buena recarga De habilidad Pocas veces Van a ser Los momentos En los que tú Necesites Cubrirte Porque vas a recibir Algún ataque Al contrario Con una buena recarga Esperas A que se Se recupere La habilidad Número 5 Y la vuelves a usar Y luego usas La 4 Y luego la 5 Y luego la 4 Y así te la llevas Entonces Pues si Esto es para que Ustedes se den cuenta De que es lo mejor Que le puedas Empezar a subir A tu cuenta Y pues bueno No nos pudimos Pasar el piso Pero si pudimos Llegar bastante lejos Realmente yo creí No Más bien Si me imaginaba Que pudiéramos Llegar hasta esta altura Pero Pues ya técnicamente No tenemos Nada de vida Entonces Ay 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 Uy Me alcancé a salvar De pura chiripada Eh Ojo Ojo Uh Corre 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 Ay 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 No Estamos jugando al Correle Correle Pero bueno Llegamos bastante lejos Ya saben que Shadowland Es bastante complicado Y pues miren Con Pantera Negra En Tier 2 Con una equipación Muy básica Podemos pasarnos Los primeros dos Contrincantes Y ya si tenemos Otros dos por ahí Nos podemos pasar El primer piso Con mucha tranquilidad Y por otro lado Espero que les haya Encantado este video Si es así Recuerda dejar tu like Déjame en los comentarios ¿Qué opinas de Pantera Negra En Tier 2? ¿Tú lo subirías? ¿No lo subirías? Yo realmente No lo recomiendo Subir a Tier 2 Ya que lo que En realidad Gana Es más ataque Entonces Si le tienes Buena equipación Y le tienes Este Buenos conjuntos De ISOs de ataque Pues casi no se va a notar El incremento de daño Que tenga Tier 2 Más sin embargo Si le llegaran a meter Un traje nuevo Posiblemente Ahí sea Donde Ahí será Donde sea Más interesante Subirlo a Tier 2 Pero por el momento Esto fue el review De Black Panther En Tier 2 Así que muchas gracias Alex Por prestarme tu cuenta Y si estás viendo El video Pues te invito Que le cambies El conjunto de ISOs Y mejores Los cromos Basándote En recarga de habilidad Y darle ataque Mejora los cromos Trata de quitarle Lo más que puedas Lo que son Resistencia al fuego Resistencia a la electricidad Al veneno Y con eso Vas a ver Que tu cuenta Va a mejorar muchísimo Y sin nada más Que comentarles Es recordarles Que en la descripción Van a tener Tanto mi Twitter Como mi Facebook Por si gustan Seguirme O agregarme Si alguno de ustedes Que está viendo el video Me quiere prestar su cuenta Para hacer una review De algún personaje Que no haya subido Al canal En Tier 2 Mándenme un mensaje Por mi Facebook Y nos podemos Poner de acuerdos Y sin nada más Que comentarles De nuevo Yo soy Sir Dragon Y nos vemos Hasta la próxima Pásenla chido Pásenla chido